¿Usted dice? Empiece. Ahí va, bueno, en Tampico sale el sol, en Altamira la Luna, desde que te tuve amor y desde que te rellé en la cuna, ojitos y alumbrador, piquitos de comer tuna. Y como dijo Pablito, carita de riquezón, poquito de mantequilla. Ahí te mando mi corazón envuelto en una tortilla. ¡Ay! Échale, Pablito, y dice. ¿Eso para quién es? ¿Eso para quién es? ¿En honor de quién? Para toda la gente bonita de donde vienen ustedes, felicidades. ¿Y los del Día del Padre? Arriba el Día del Padre. Así es. Ahí le va un pedacito, ¿qué dice Pablito? ¡Ahora! Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, yo te agradezco, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Salud y mil felicidades a todos los padres. Y que nunca les falte nada y que tengan unos 10.000 años de vida. Y feliz, feliz Día del Padre. Y arriba también el pastel pernavideño donde va a andar.